¡Hey! Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido quiero hablar de algo que realmente es así como que te cambia la vida. Cuando de repente estás pensando o ya hay una... digamos que ya se dedica uno a esta cuestión, hay cosas que uno quisiera que se automatizaran de una forma un poco más rápida. En esta ocasión resulta que sí se puede. A ver, me explico. Y siendo que es un consejo rápido, vamos a lo que te truje, Chencha, como dice el dicho. Y es que se pueden construir paredes de una sola vez. Yo esto... anteriormente había un add-on que se llamaba Masonry, como masonería, y precisamente hacía esto. Ahora, ese add-on se integró a los agregados, a los complementos por defecto de Blender, que están acá. Control-Alt-U para llamar a nuestras preferencias de usuario. Y vamos a ver... donde diga Extra Objects. Aquí. Yo ya lo tengo seleccionado porque esto ya para mí es algo que realmente necesito de diario. Así que le damos clic. En el caso de que usted lo tenga así, pues dele clic. Y si quiere que esto se mantenga para la siguiente sesión de Blender que usted abra, pues simple y sencillamente dele clic donde dice Save User Settings. Y ahí va a estar. Ok. Hecho esto, venimos. Vamos a hacernos del cubo porque en realidad no nos sirve para nada en estos momentos. Y vamos a ir donde dice Shift-A, Mesh. Y donde dice Extras. Vamos a buscar Wall Factory. O, pues, como la fábrica de paredes. Eso significa. Usted da clic y la magia comienza. ¡Tarán! ¿Qué le parece? Para esto, por supuesto, se puede modificar, se puede duplicar y unir y etcétera, etcétera. Pero lo primero que hay que hacer, por supuesto, y como es de esperarse, y ojo, no haga nada antes porque si hace cualquier otra cosa, digamos que yo vengo y lo escalo, ok. Ahí ya perdí las opciones de aquí de la izquierda. ¿De acuerdo? Así que Mesh, Extras, Wall Factory y váyase al panel de su izquierda. En esta ocasión lo vamos a hacer un poquito más hacia arriba solo para que vea las opciones. Vea, pues, el tamaño, el área que va a cubrir su pared empieza en el menos 10. Podría decir que, si la queremos más pequeña, que empiece en el menos 5 y termine en el 5. ¡Tarán! O, si la quiere más grande, en el menos 15 y que termine en el 15. ¡Tarán! Ya, basta. Suficiente. También podemos modificar el tamaño de los ladrillos que conforman nuestra pared. Digamos, yo le puedo decir que una los bloques, pero también le puedo decir que su grosor sea más grande o más pequeño. Dependiendo del tipo de bloque que usted quiera. Ahí. Hay una varianza. Hay un tamaño mínimo. ¿Ve? Por supuesto que mientras más grande, pues, obviamente, los bloques, el tamaño mínimo, mientras más grande el tamaño. Eso obviamente va a hacer un poco más, más monstruoso el bloque. ¿Sí? El tamaño, bueno, la altura más bien, de los ladrillos. Vea. Y obviamente, mientras más altos también, dependiendo de la altura que usted le haya dado, así va a variar la cantidad de líneas de bloques. ¿Ya? Hay una profundidad. Un muro bastante grueso. O un muro tremendamente delgado, como hacen los muros aquí en mi país. Que no les interesa que cuando tiembre la gente se muera. Perdón. Lo dije, ¿cierto? Ok. Podemos, por supuesto, vea. El grueso entre ladrillos. Que puede ser incluso negativo. Lo ideal es tal vez un .02. ¿Ya? Para que haya poca distancia entre uno y otro. Si usted quiere que no haya distancia, pues, también se puede. Yo le recomendaría dejar un poco de distancia, porque... No sé. Se mira un poco más orgánico. Un poco más real. Vamos. Más real. No más orgánico. También hay una profundidad en cuanto al... en cuanto al espacio entre bloques. Y también, vea usted, podemos cambiar la forma de la pared. Podemos decirle que sea radial. Es decir, que sirva de suelo. Que sea curvada. Vea usted. Una especie de domo. Que sea curvada y radial. Un iglú. Apuesto que en estos momentos usted está como que... Si no lo conocía, por supuesto. Diablos, ¿dónde he estado toda mi vida? Lo mismo dije yo. Lo mismo dije yo. Casi estuve a punto de pedirle matrimonio, pero dije yo. Ah, ya estás casado. Aberturas. Vea. La ventana. ¿Sí? Mire usted. Puede variar el ancho de la ventana. Ups. Ah, aquí estás. Decíamos. Ventanas. La altura. Puede no tener ventana. Claro está. El bisel de la ventana. Vea, vea. Me acerco. Me acerco. Admire, admire. Mire qué belleza. El bisel es, por supuesto... La parte biselada son, digamos, los... Los bloques de la entrada. Ya, ¿no? Ahí está perfecto. Ok. Ahora, puede haber un arco arriba. O puede haber un arco abajo. Y modificar, por supuesto. Vea. La curva del arco. El grosor del arco. El arco que está alrededor, digamos, de la gruta como tal. Vamos a tener un arco abajo. Vea usted. Podemos tener estas pequeñas ranuras. Vea. Vea. Al mejor estilo de las paredes. Sobre todo el medio evo. Cada vez que digo medio evo, sabe que me suena raro. Porque mi esposa se llama Eva. Así que medio evo es como la mitad del masculino de mi esposa. Sí, lo sé. Soy un idiota, pero no lo puedo evitar. En fin. Podemos repetirlo a lo largo de la pared. Podemos decirle que sea vertical. O que sea horizontal. Vea. Para que, digamos que tenga estas, estas, estas indentaciones. Y esto serviría sobre todo para hacer cuestiones como almenas. Ya las almenas son, pues digamos, las torres de protección que tenían los castillos antes. Podemos decirle que tenga este pequeño saliente. O que haya escaleras. Sí, lo sé. En estos momentos se veía, oh, sí, maravilloso, lo sé, lo sé, créanme. Cuando yo lo descubrí, realmente me fui de espaldas. Así que, bueno, ahí estamos. El consejo rápido. Jugueteé con estas opciones de la izquierda. Por favor, déles una buena vista, déles una buena traveseada. Para que usted se entere de todo lo que puede hacer con esta maravilla. Así que, pues nada. Soy Alberto Chávez. Nos vemos la próxima semana. Espero que esto le sea de utilidad. Si usted viene por primera vez a este canal, sea más que bienvenido, más que bienvenida. Si le ha gustado, suscribas. Es totalmente gratis. Si realmente le sirve el video, pues dele like. Compártalo. No sea egoísta. No se quede con lo que sabe. Eso es lo peor del mundo, ¿eh? En serio. Y también, pues, si me quieres seguir en las redes sociales, la descripción, las direcciones están en la descripción del video. Y en el post de mi blog, eh, Diseño Libre. Esto es Aguatemala2. C2 es en números.blogs.com Y finalmente, pues, si usted quiere colaborar a que siga haciendo este tipo de videos, puede convertirse en mi benefactor. Y llegarse a mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com Plenka, Plenka, o digame usted. Plenka, Aguatemala. Y, pues, solo le da clic en el botón rojo que dice Bicom Patron. Bueno, usted da un par de datos y, obviamente, me va a estar colaborando de una forma mensual. Desde un dólar hasta lo que sea su voluntad. Y yo, por supuesto, lo voy a llamar para toda la vida. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.